Una capital fallida. Si Asunción fuera un boliche privado, estaría quebrada. Sus trabajadores cerrarían calles exigiendo indemnizaciones y sus administradores estarían procesados por conducta conducente a la quiebra. Como es un boliche público, regenteado por políticos, la agonía financiera se prolonga mediante el saqueo de los impuestos a ser pagados a futuro. Una confiscación tempranera de tributos mediante la contratación de deudas, cubiertas con nuevas deudas, que serán financiadas luego con más deudas, siempre más caras y a más corto plazo. Hasta que los generosos financistas ya no vean que haya bienes comunales que rematar a precio de gangue. Entonces estallará la burbuja y habrá un tendal de muertos y heridos financieros. Esto pasará inexorablemente. La única duda es cuándo. Aparentemente el oficialismo colorado está dispuesto a hacer lo que sea necesario y eso supone echar mano de todas las instituciones bajo su control para mantener a flote al intendente Óscar Nenecho Rodríguez hasta las próximas elecciones municipales. La lectura que hacen es que la caída de Nenecho pondría en riesgo la retención de la capital en manos coloradas. Evitar su salida en las actuales condiciones, sin embargo, es casi tan o más arriesgado que bajarle el pulgar. Puede repetirse lo que les pasó con el ex gobernador de Central, Hugo Javier, a quien defendieron con cuánta chicana política y jurídica tuvieran a mano, pero los hechos de los que se le acusaba eran tan graves y evidentes que no pudieron impedir su derrumbe y el efecto arrastre que éste provocó, infringiendo a los republicanos una dura derrota electoral en la gobernación más importante del país. Pero más allá de las posiciones cartistas sobre el culebrón de Nenecho, la cuestión de fondo es la que realmente asusta. La capital del país está quebrada. El dinero que recauda ya ni siquiera alcanza para pagar la monstruosa clientena política que cuelga de una teta pública agonizante. La legión de funcionarios que se ha venido multiplicando a la velocidad de la luz con cada nueva administración ha crecido en la misma proporción en que Asunción se deteriora y despuebla. La poquísima inversión en infraestructura ejecutada ha sido sólo la excusa para justificar su endeudamiento descomunal que a esta altura no hay forma de pagar, salvo que los acreedores se queden con los nuevos lotes que surgen a partir del avance de la avenida Costanera, la zona llamada a convertirse en la más cara y coqueta de la capital. El temor genuino de muchos es que esto ya está pasando, que las joyas de la abuela hayan sido rematadas antes siquiera de que los deudos Asunce no supieran del deceso. En esta semana desarrolladores inmobiliarios me contaban del boom que se registra en Luque, ciudad que se está robando capitales y pobladores asuncenos sin hacer demasiado, del crecimiento vegetativo de Fernando de la Mora y San Lorenzo y de la fosilización de Asunción. Salvo los edificios corporativos y los departamentos VIP del nuevo corazón financiero de la ciudad lejos del centro histórico. En la capital del país prácticamente no hay inversión. Barrios emblemáticos como Sajonia se convierten en gigantescas zonas rojas, mientras coquetas organizaciones de clase media y media alta se afincan en los pagos del chanchón auriazul. Incluso allí donde sí hay inversión privada, la zona de Teresa. La inversión pública brilla por su ausencia. Torres de acero y cristal reflejan un cielo limpio, mientras abajo las aguas negras y pestilentes recorren las calles horadadas y sucias. Asunción no solo está quebrada, es una capital fallida, no da la talla. Hoy es de lejos la más fea, ruinosa e ineficiente del Mercosur. Ya no se trata solo de sacar a un administrador de turno. Todo el modelo de administración tiene que ser replanteado, empezando por la desparasitación de su nómina. Hay que refundar este fuerte. Los sucesores vampíricos de Salazar y Espinosa lo refundieron.